Acatulco Trae a ti si eres yo Aprecha que se me aflojo este diente Lo tengo mas flojo porque se ve que cuando me pegaron Estan cantando afuera Y nosotros acá laburando Como esclavos Pero que no te iba a decir que después Están cantando afuera Que te salian con este martes terense La explotacion Sigue a limites insospechables Pato, pato, pato Pato, pato Pato, pato ¿Pudiste hablar con Marlen? Y bueno ¿Y no se puede usar de canuto? Bienvenidos chicos a un nuevo episodio del show de Ernesto Le quería mandar un besito muy grande a Verónica Martínez Que me regaló unos libritos muy lindos, infantiles Bueno, monta comida Verónica Si tenemos mas hambre que el chavo del 8 Escuchame, ¿pudiste vender los libritos? ¿Qué te dieron? 8 pesos Y bueno, y andá y comprate 4 empanadas Acá a la vuelta El origami Es una cultura que viene de Japón O de China venía Eso de China o de Japón viene Y era para que... ¿Y para qué era? Y para los que no tenían plata para comprarse juguete Hacían juguete con papel ¿Y para qué era? Que hay tanto misterio Era para eso Se dobla así Por un extremo Con una leve punta Hacemos una incisión aquí Y doblamos 3 veces por la... El diagonal Y hacemos lo mismo con el lado derecho Y... Las dos puntas que quedan en el extremo Con una leve pulsión hacia el exterior Hacemos así Y queda una linda lechuza La gente cuando hay un parate así largo Que genera más expectativa Y después tenés que estar a la altura de la circunstancia Si no después... Ya decayó, viste... Empiezan los comentarios El... No está, estuvo feo, estuvo feo Los murmullos Estuvo bueno al principio Y después como que muy repetitivo Se va... Se repite a sí mismo ¡Descubran la película! Manecán Manecán Tfai Telefono Mi casa Ete Ete Si ese Titanic Muy bien Y si esperaste 6 meses para ver la última temporada de Lost Y al final fue una cagada Pasa que a los de Lost Les pagaron fortuna Y nos vamos con el Salud al Sol Tanasanama Sanatuen O no como era el Salud al Sol Tanasanama Era así Kawasaki La moto Así nos despedimos hasta la semana que viene ¿Qué era un papelito? ¿Qué era eso? Me lastimó todo Ay, me pareció que me corté El payaso Ernesto te enseña El payaso Ernesto te entretiene Y yo te digo contento Hasta la semana que viene Es re choreado ese De petete Lo hacía petete Lo de las películas me pareció Como un manotazo de hogado Sí ¡Gracias!